Este gran proyecto de inversión pública en la administración de Héctor López Santillana empezó ya ayer, se culminó en una de sus etapas con el anuncio de la licitación de la primera etapa, se trata del cambio de luminarias. Los ganadores, después de muchas eliminaciones, está conmigo Alfonsina Ávila, quien cubrió todo el proceso de este proyecto y ayer la sesión no se dio el fallo. Bueno, pues los ganadores son dos empresas, van tecnología, que aunque tiene oficinas en Salamanca, también tienen su matriz, digamos, en Quintana Roo. Así es, en Quintana Roo. En Playa del Carmen, en la Riviera Maya, bueno, muy lejos. Y la otra empresa es de Querétaro, están asociadas, es Construlita Light International, Construlita que es esta empresa también que fabrica y vende LEDs al menudeo. Pero, bueno, Alfonsina, descubrimos que esta historia puede no tener un final feliz y atendemos a lo que ha pasado en otros estados de la República, donde Construlita enfrenta muchos litigios y me extraña que nadie en el municipio de León se haya referido a esto, lo haya revisado y lo haya tomado en cuenta, no es un antecedente. Así es, después de un proceso tan largo como es esta primera etapa de la licitación del nuevo sistema de alumbrado público en la ciudad, como bien recuerdas tú, empezó con 54 empresas que aspiraban a tener este servicio, luego se fue reduciendo a 40, después quedaron en la final, presentaron las propuestas nada más 8 empresas, de las cuales algunas iban en asociación. ¿Qué fue pasando? ¿Qué los complicaba? ¿Los requisitos? Las bases, como bien recordaremos, las bases eran algunos de los impedimentos que tenían las empresas, sobre todo locales, para poder cumplir las expectativas de esta licitación. Un señalamiento que me llamó la atención es que, bueno, pues es tecnología que todavía está por afinarse y que hay lámparas de primera generación que tienen mucho menos duración que las de última generación, que además son más caras. Entonces, se estaba señalando que León pretendía comprar lámparas de una tecnología que no es la más actual, que podría tener problemas, aunque parecieran más baratas, por tener que ser cambiadas con anticipación. Así es, algunos de los proveedores señalaron que no se apegaban a la norma nacional, que es la norma oficial, que es del 2013, sino se estaba apelando a una norma que es de Estados Unidos aún y que es anterior a la norma oficial, que esa medida se tomaba antes de que existiera la norma oficial. Y, bueno, algunos proveedores especificaron en su momento que esta licitación estaba diseñada no tanto para dar el servicio, sino más bien para contratistas y estaba impidiendo que algunos pudieran llegar a tener todos los requisitos. Y, bueno, el día de ayer, bajo muchas observaciones, ya se dio este fallo hacia estas empresas Bantecnología y Construlita. Construlita, que, pues, está llena de observaciones. Máticame de eso, ¿cómo está la historia de Construlita en los años recientes? De los años más recientes, en el caso de Construlita, el antecedente más cercano, bueno, en febrero del 2015, tuvo problemas con el ayuntamiento de Torreón, donde llevó a cabo un contrato millonario de 2 mil millones de pesos para... Mucho mayor que el que está ganando aquí, que son ciento y tantos, ¿no? Así es, que... ¿Qué es la primera etapa, pues? En la primera etapa había un techo presupuestal de 160 millones de pesos. En el caso de esta empresa, ofertó 139 millones aproximadamente, un poquito más. Y, bueno, en el caso de Torreón, en su momento, en el 2015, los ediles y miembros del ayuntamiento evidenciaron que, pues, esta empresa no tenía... No cumplía con los requisitos del contrato. Y, además, las lámparas instaladas, que esto es muy importante, no brindaron la luminosidad que se le fue indicada. Es decir, que, pues, al final no cubrieron con las especificaciones técnicas. No, muy bien. Entonces, ese es un antecedente importante, porque en el papel ahorita están cumpliendo con lo que se les pidió, lo cual deja eliminados a otras. Pero vamos a ver qué ocurre cuando empiecen a colocar lámparas. ¿Estuvo presente el polémico y famoso gerente del proyecto externo contratado por la Dirección de Obras Públicas, por Antonio Guzmán? No, no estuvo Juan Antonio Guzmán. Bueno, importante su presencia. Pues sí, de alguna manera sí debió de haber estado ahí presente, dado que, pues, él participó en la construcción del proyecto que... Elaboración de las bases, ¿no? Y en la elaboración de... Sobre todo en la decisión de que se hiciera una licitación de este servicio. Y, bueno, el antecedente es muy importante. El último antecedente que fue hace unos... Casi unos meses, fue el de diciembre de 2016, en el gobierno de Enrique Alfaro, donde Construlita... Guadalajara. En Guadalajara, así es. Se comprometió a pagar... El ayuntamiento le pagó 213 millones para el cambio de luminarias por 15 años. Sin embargo, pues, no se cumplió con los requisitos y, pues, tuvo que entrar otra empresa al quite para resolver esto. Este es un programa más parecido al de León, más... Así es. Con una inversión muy similar. En ese rango, pues, tampoco cumple. ¿Le quitan el contrato? Está en litigio. Está en un litigio. Y una empresa externa tiene que hacer esta... Pues, el servicio. Pues, el municipio de León que está lleno de litigios, heredados, muchos de ellos, y unos nuevos, como el de la basura que se viene, esperemos que tengan un buen equipo jurídico para salir de esto. No, no, no. Sí. Porque luego no dan una. Y después... Y, bueno, hay un dato muy interesante. Justamente, solo de las ocho empresas que presentaron sus propuestas económicas e hicieron las pruebas técnicas, al final solo cumplieron con las especificaciones dos de las ocho empresas. ¿Susuró que escogieron entre dos? Y tuvieron que elegir entre dos. Descartaron en sí a una empresa que estaba... A la empresa que quedó en segundo lugar es una empresa que está asociada... ¿A quién? Está asociada con... Es una empresa de la Ciudad de México y es una empresa de Silao. Esa empresa sí es de Silao. Ellos fueron descartados porque nada más cumplieron con el 92.2 de los puntos en relación a... Y Construita y Bantecnología. Que fue de 93.9. Casi nada. Casi nada. Ajá. La diferencia es muy, muy, muy pequeña. ¿Y son más baratos los ganadores? Construita y Bantecnología son más baratos por 5 millones. Bueno, pero en ese momento tampoco representa mucho. Esperemos que no vayan a cometir un error grave. Así es. ¿Hablaron los proveedores? ¿Ya todo tranquilo? ¿No dijeron nada? Los proveedores en el caso de... Los perdedores, pues, en este caso, descalificados. Los descalificados. Algunos no quisieron dar ningún comentario porque van a esperar a participar en las siguientes dos etapas del proyecto de las luminarias. Y en el caso de la empresa que quedó en segundo lugar, comentaron que todavía van a revisar. Que ellos se manifestaron sorprendidos de que se les diera el contrato a estas empresas. No esperaban eso. Y que van a revisar lo que venga para ver si pueden hacer algo. ¿Qué es una de las ciudades que tienen que cubrir con este contrato? Van a cubrir algunos polígonos de pobreza. No definieron cuáles todavía, pero va a ser principalmente López Mateos y El Malecón en esta primera etapa. Muy bien. Pues vamos, ¿y calendario de terminación? No, aún no comentaron sobre eso, pero tendrían que... Tienen que hacer cablear porque necesita cableado nuevo las luminarias. Tendrían que empezar en un plazo de 20 días hábiles y el contrato deberían de firmarlo en 5 días hábiles también. 139 millones. 139 millones. El director de obra pública comentó que se tuvo un ahorro presupuestal de casi el 15%, dado que el techo presupuestal de entre el 15% y el 20%, dado que el techo presupuestal era de 160. Ahora se convierte en el nuevo, Alfonsino, porque luego hay ampliaciones, hay reconsideraciones, y eso nunca ha pasado. Ya lo estaremos viendo en su momento. ¿Calendarios para las otras dos etapas? ¿Esto ya está encima? ¿Esto ya está encima? Para las siguientes etapas ya se planean que estén listas en febrero, la segunda. Hasta febrero. En febrero van a empezar con el proceso ya en finales de este año. ¿Y si alcanza Héctor López? Sí, lo que comentaba es que antes de julio... Sin reelegirse. Sí, antes de julio podría estar ya listo todo el proyecto de Lumina y eso. Muy bien. Ya como elegidas las empresas, ya seleccionado. Correctísimo. Muchísimas gracias. ¿Es todo por hoy en el municipio? Sí, es todo por hoy. Hoy el alcalde no tuvo un evento público, sin embargo, pues no estuvo ahí presente. ¿Los regidores qué dicen de esta historia problemática de Castrolita? En el caso de la regidora Norma Patricia, con la que pude tener comunicación hace unos minutos, que es miembro de la Comisión de Obra Pública, manifiesta que esta es una contrariedad porque se buscaba tener ahorros en esta obra. Sin embargo, pues el que se contrate a una empresa que está muy observada habla de que se están haciendo bien los procesos y pedirá mañana en sesión del ayuntamiento en que se especifique en el contrato y se realice muy bien que esta empresa cumpla con los requisitos. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo hago un enlace hasta luego.